bueno vamos a hacer un vídeo y explicando a vosotros qué configuraciones uso yo y qué cámaras uso yo para la peca submarina vale tanto la causa del fusil como la que uso en la carcasa que llevo puesta en las gafas espero que os guste el vídeo como veis no se puede pescar está temporal de poniente el agua está muy sucia mucho viento y bueno aunque tengo dos días libres pues tendré que aprovecharlo de otra manera vamos para casa edito el vídeo preparo todo bien y que os lo muestro hasta ahora un poco ventoso al día pero bueno yo normalmente las grabaciones que hago para el canal las que hago en casa las que las que hago cuando hago revisiones de material y demás algunas veces las hago con el móvil otras veces pues la las hago con la compro como alguna vez ya ocurrido para un poquito de más de campo de visión más amplio y otras veces lado por la canon con una cámara que tengo que es una una cámara mirrorless con sensor APS-C y bueno lo iréis viendo poco a poco paro porque hace mucho viento aquí que la cuestión es que sepamos sacar buenas tomas podamos grabar buenas imágenes y que la calidad de la imagen en pre-producción ya tenga cierta cierta nitidez y cierta calidad una vez que vayamos a post-edición pues entonces veremos resultados iremos mitigando los pequeños errores de imagen los fallitos iremos introduciendo algunas mejoras y bueno poco a poco iremos aprendiendo en este caso la edición con con ciertos programas yo suelo usar el sony el sony vegas y alguno más pero sobre todo el sony vegas de acuerdo seguimos en cuanto a calidad de imagen yo siempre buscaría la manera de hacerme con una cámara que grabe siempre en full hd en 1080 y según en qué situaciones coger un amplio campo como éste en el que sea la imagen plana en la que no haya efectos bokeh por detrás como por ejemplo hacemos en los video blogs en casa o en algunas situaciones en las que no queremos que el fondo se haga tan claro que sea un poquito más desenfocado vale eso te lo dan a ciertas situaciones o ciertas formas de grabar sobre todo en modo manual la cámara canon que tengo en casa que ya la veréis en alguna ocasión ya la veréis ya la enseñaré en el canal así que me da esas capacidades con los objetivos que trae y bueno es con la que últimamente he estado grabando los videos de las revisiones del material y demás el vídeo de las aletas de total sub también lo grabé con esa cámara que me dio bastante bastante resultado hoy estoy grabando con el móvil y ahora camino de casa pues cuando llegue a casa así que grabaré con la con la cámara canon y veréis el efecto bokeh que os tengo detrás vale ya más relajado os enseñaré las dos copros tanto las 7 como las 4 para que la veáis y espero que os guste el vídeo ya sabe siempre las dos cámaras soy yo normalmente en las grabaciones subacuáticas en la pesca submarina son esta que tengo aquí qué la gopro hero 7 de acuerdo es una buena cámara de la última que salió este año tiene infinidad de accesorios que son válidas para las 5 para las 6 para las dos anteriores las monturas también son válidas para las 5 y las 6 y para las 7 y sobre todo las carcasas hay carcasas que son las originales que valen una pasta yo no las recomiendo porque hay que desmontar la lente la lente con un paso de vuelta se saca hacia afuera y hay que meter la cámara dentro de la carcasa si a la carcasa le entrase agua pues perdería la estanquidad sin embargo hay carcasas que son de marcas chinas y otro tipo de marcas también las hay aquí a nivel europeo y las podéis encontrar en muchas tiendas que pues bueno que no hace falta quitarle la lente frontal puedes poner la cámara completamente con la lente y como ya de por sí la cámara se puede sumergir sola sin necesidad de carcasa hasta 10 metros pues un plus que la carcasa ya se estanca si metemos la cámara dentro de la carcasa con su lente puesta pues eso nos asegura una mayor estanquidad por otro lado yo hago grabaciones en dos tipos de formato en dos campos de visión uno que sería desde las gafas que la llevo en la cabeza y otro que es desde desde el fusil vale también iré variando en algunas en algunas inversiones también iré variando el formato la que suelo llevar en el fusil siempre es la giro 7 vale antes llevaba la giro 5 y bueno lleva la giro 7 mucha gente me ha preguntado también qué configuración uso yo en las dos cámaras tanto en una como la otra en la giro 7 uso 1080 a 60 vale 1080p a 60 frames el iso auto el balance de blanco auto y pongo el color gopro con el pro tune on de acuerdo que le da unas características a las imágenes espectaculares la cámara que suelo llegar en la cabeza en el soporte de las gafas en la la gopro giro 4 pero la versión black vale que graba también en 4k y en 1080p a 60 también uso esa configuración vale 60 y en 1080 1080p 60 fps también pongo modo pro tune on pongo el color algunas veces luz en flat pero sí que es verdad que gana mucha mucha viveza el color y mucho tono vivo con el tipo de color en modo gopro vale todo lo demás balance de blanco iso y demás lo dejo en automático que la cámara elija el balance de blancos y el iso que quiere en cada momento normalmente cuando pescamos estamos en agua la reflexión de los rayos de la luz sobre el sol crea más claridad y si aumentamos mucho el iso pues aumentamos mucho la apertura del diafragma de la cámara fijo para que coja más luz y qué pasa pues sucede que ya me ocurrió una vez con la captura de un rubalo hace un año y pico que bueno pues que perdí la grabación del rubalo porque lo tenía en un iso de no sé si era de 800 o si por ahí un iso de 800 y perdí la el poder ver la captura por lo tanto tenemos aquí la giro 4 black y la giro 7 black vale esta es negra por cierto la otra es plateada la otra tiene ya sus años y las dos graban muy bien cuestiones para la batería por ejemplo mira pues compañeros yo cuando viene el barco llevo varias varias baterías para la giro 7 porque consume mucha batería de acuerdo es bueno que le quitéis el wifi le quitéis el bluetooth le quitéis gps el control por voz y todas esas cositas y para frenar el que trae la cámara quitaros la quitarla desactivarla bajar el volumen y los pitidos a la mitad que el screen trasero en la pantalla se inhabilite antes de un minuto y cosas de esas para borrar batería de todas maneras cuando llevo en barco con la facilidad de subirse a la barca y tal pues puedo cambiar las baterías en el barco y cuando estamos en el agua se hace bastante complicado porque podemos llegar a introducir agua dentro de la cámara al cambio la batería y eso es tedioso con respecto a la giro 4 la giro 4 pues pongo su batería en su batería propia se pone por debajo como ya sabemos y aparte tengo un accesorio que os voy a enseñar que es una batería extra que se llama back pack que está que está aquí vale hasta que veis aquí y que se pondría detrás de la cámara en la parte trasera si veis bien tiene una ranurita y otras ranuritas pues nosotros cogeríamos y pondríamos detrás con lo cual tendríamos la batería puesta de acuerdo esto nos da más del doble de la capacidad normal de la gopro 4 con lo cual yo pues hago grabaciones durante más de 3 y 4 horas si lo ponemos en el modo del conejito como digo yo que es el modo de quick quick release que es cuando le damos enciende y graba y cuando le damos vuelve a apagarse automáticamente pues ahorramos todavía mucha más batería así que es verdad que para este tipo de back pack me parece que vale 28 27 euros una cosa así trae su propia parte trasera para la carcasa que hay que adaptársela a la carcasa original hay que quitar de la parte de atrás la tapadera y ponerle la que la que trae propiamente en sí para que incluya el grosor que le damos a la cámara total de acuerdo yo os la recomiendo la verdad porque con esto os olvidáis de batería tiene la suya propia pequeñita y aparte esta back pack que os viene pues la verdad que muy bien bueno os voy a enseñar la pantalla de la de la gopro para que veáis un detalle que poca gente sabe mira según a veces se consigue ver según se ve en la pantalla cuando tocamos con el dedo aquí vale podemos escoger el perdón escoger el punto de enfoque nosotros le damos y aparece aquí un cuadradito y si tocamos ahí centramos el punto de enfoque lo podemos poner a un lateral o al otro esto en la grabación subacuática nos da muchas ventajas porque porque conseguimos centrar el sitio de grabación que queremos en un punto esto en la giro 7 y una vez que eso está hecho pues lo ponemos en el modo que queramos yo siempre lo grabó en modo white vale o en superviu superviu lo que pasa es que hace mucho ensanchamiento de la toma así que ocupamos más espacio cogemos más lugar de grabación pero también en los ángulos externos siempre se puede crear con la reflexión del agua y demás el un poquito de aberración cromática por lo tanto se puede ver los bordes un poco curvado entonces es mejor poner el modo o lineal que nos acercaría más el plano o el angular el modo angular el white vale el superviu nos dan mucho más campos pero a su mismo tiempo nos da unos ángulos externos de aberración es importante que lo sepáis como voy a intentar enseñar a ver si lo podéis ver vais a ver que yo grabo en 1080 60 lo vais a ver aquí a ver si lo acerco a la cámara ahí está no sé si se consigue ver bueno se ha apagado un poquito la pantalla a ver si aparece 1080 60 y si regresamos un poquito 1080 60 vale y y bueno solamente escoger el tipo que queréis yo voy a enseñar cómo lo tengo puesto aquí este es el menú donde se escoge todo lo que se quiere angular o gran angular se puede escoger superviu 1080 60 y todo lo demás en automático de acuerdo bueno pues así os puedo ayudar un poquito con lo que es la configuración de la gopro tanto la 5 la 6 como la 7 tiene este tipo de pantallas en las que podemos configurar siempre nuestra cámara con la gopro 4 pues igual dentro del menú de la gopro 4 cogéis el angular cogéis el 1080 60 y modo pro tune on color gopro y todo demás balance de blancos y demás todo automático para que no haya ningún tipo de error bueno a ver os puedo recomendar una cámara u otra personalmente no hace falta comprarse bajo mi punto de vista la gopro 7 ni la 5 ni la 6 siquiera creo que con la 4 black vamos perfectamente sobrado vale incluso hay muchas cámaras en el mercado que no son gopro así a bote pronto me puedo acordar ahora de muchas que se venden en en tiendas de fotografía tanto online como físicamente que también cumplen con la con las expectativas de mucha gente de hecho muchos compañeros míos no llevan gopro vale no la llevan llevan otro tipo de marcas en pocos días voy a recibir un par de camaritas una muy muy económica que vale sobre unos 20 euros de la marca vermont y otra que vale 80 euros 79 euros y pico de la marca jimak vale una graba en 4k real y la otra dice que graban 4k pero probablemente no sea sino que lo que hace es una un aporte de pixelado y va por píxeles va colocando alrededor de del fotograma para el relleno total hasta 44 4k pero que no es cierto no es real vale lo hace por relleno con lo cual no sería un 4k real para terminar el vídeo de hoy que quería hablar sobre las dos camaritas que uso yo os voy a enseñar las carcasas que estas cámaras usan y como la uso yo aquí tenéis una carcasa vale esta es la carcasa de la gopro 7 una lazada para agarrar al fusil por si se cae eso se partiese se quedase colgar no la perdiésemos y una funda de silicona que ya enseñé en un vídeo anterior en este caso de color negro vale esta es la que va al fusil y está igual para la giro 7 otro tipo de funda de silicona está en camuflaje vale y con un pie diferente este pie es el que va en el fusil giro stone de salvin marcos enseñe también con su lanzadita de acuerdo y bueno la carcasa para la giro 4 pues es un poquito más pequeñita y la tengo puesta en la gaza espero que os haya servido de algo el vídeo que he presentado hoy espero que os haya gustado si lo veis así le dais un buen like y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo tutorial o vídeo sub un saludo hasta luego rey sub